¿Nombre completo? Gustavo Bolívar Moreno. ¿Fecha de nacimiento? 22 de julio de 1965. ¿De qué colegio saliste? Yo estudié en el Colegio Distrital Santiago Pérez. ¡Yo, miñero! Hizo la tarea de Mateo Rosero. ¡Claro, chido! ¡Este man es un merñero! Hablemos de transporte. ¿Cuáles rutas de bus urbano de Bogotá recuerda? En mi tiempo, porque yo ya no monto en bus, había un ejecutivo que iba por la 30 que se llamaba Suba Rincón. Y cuando vivía en el Quiroga, uno de la empresa de buses amarillos y rojos, que se llamaba Olaya Quiroga. ¿Qué nombre le hubiese puesto a Transmilenio en una administración suya? No, me parece que el nombre está bien. Transmilenio es buen nombre. Por favor, tres estaciones. Nombre de tres estaciones de Transmilenio. Bueno, Las Aguas, Calle 26, Alcalá. Bueno, sí alcancé a montar en Transmilenio en sus comienzos. ¿El metro por arriba o por abajo? Por abajo, pero veo que le vendieron a la ciudad el mito de que era mejor por arriba, pero en 20 años se darán cuenta de la equivocación. ¿Qué nombre y color le pondría al metro en su alcaldía? El metro debería llevar los colores de Bogotá, como está rojo, pero también tener algo de amarillo. ¿Cuánto cuestan los siguientes pasajes? Pasaje de SITP. Dos mil setecientos cincuenta. ¿De Transmilenio? Dos mil novecientos cincuenta. Pero quiero hacer un énfasis aquí, después de responder correctamente las preguntas. Esto no debería descalificar un candidato, porque ningún candidato monta en Transmilenio. No lo aprendemos porque los asesores nos dan el precio, pero realmente vi que descalificaron en algún otro medio a Robledo por esto. Pero entonces, ¿cómo pueden tirar la carrera de un señor decente de toda una vida porque no se acuerda un pasaje que nunca monta? Entonces, es como una respuesta hipócrita. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Bueno, pasó con Carrasquilla y los huevos, ¿no? También. Bueno, es que eso es distinto. Ministro de Hacienda, es que maneja la hacienda del país así, tenía que saber los precios. ¡Se me chispo, tío! ¿Pico y placa, sí o no? Yo quiero hacer un experimento y es tratar de reorganizar los horarios de entrada a los colegios y a las empresas. Porque en la medida que pueda concertar con empresarios y rectores de colegios, que sea escalonado, podría ensayar unos seis meses a ver cómo nos va sin pico y placa, desaturando las horas pico. Entretenimiento, turismo y cultura es el siguiente tema. ¿A qué le suena Bogotá? Bogotá me huele a hierba. A monte, digamos. Es un aroma silvestre. ¿Tres bandas o artistas bogotanos? Bueno, pues Crápula, que es la que nos apoya siempre. En 1.280 almas, me gustaba mucho. A ver, es que ahí son tantas. Bueno, por ahora me acuerdo exacto. Para ir de fiesta, para farrear, ¿qué sitio nos recomiendas? Zona T, Plaza Garibaldi, Galerías, Modelia, Cuadrapicha o Cuadralegre, como le dicen ahora. Sí. ¿Otro? Yo tengo que confesar que no rumbeo hace mucho tiempo. ¿Sabían que este árbol está desde la época colonial? Estoy desactualizado, pero ir a sitios seguros. Sé que, por ejemplo, Cuadrapicha queda en la avenida, cerquita de la avenida Primero de Mayo del Sur Occidente. Sé dónde quedan los sitios, pero no rumbeo. Pero que la gente busque seguridad. Y aquí una cosa muy importante, es preferible Bogotá 24 horas y que la gente salga por la mañana a buscar transporte y no a las 3 de la mañana como pasa hoy. ¿A dónde llevar un levante, a una conquista? A mí me gusta mucho el cine. Digamos que es el único plan que todavía me queda dentro de toda esta libertad que uno pierde por todo el tema de los escoltes y todo eso. Me gusta mucho el cine. ¿A un turista? A un turista lo llevaría a Montserrate, lo llevaría a Las Aguas, lo llevaría al barrio de La Candelaria, lo llevaría a la Reserva Vanderhamen, aunque hoy no hay nada, pero para mostrarle por lo menos el lado oriental donde hay montañas todavía vírgenes. Bueno, Bogotá tiene muchos atractivos. Le faltan también, ¿no? Falta un ícono de la arquitectura mundial como para que la gente tenga una referencia y es uno de mis proyectos. ¿El estadio para conciertos o para fútbol? Se pueden hacer las dos cosas. En el mundo hoy se pueden hacer las dos cosas. Lo que sí le hace falta a Bogotá es un estadio más grande. Aquí tenemos un estadio con capacidad para 42 mil espectadores y los equipos de fútbol merecen tener un estadio un poco más grande. No sé si ampliar este o pensar en el futuro también lo han hecho los equipos, apoyarlos para que tengan sus estadios. Millonarios, Santa Fe o Equidad? Pues yo soy hincha de millonarios. Tengo en el corazoncito a Santa Fe porque viví, me daba para la yuquita. Yo vendía cachuchas de Santa Fe y de millonarios y ambos me dieron para estudiar y para vivir. ¿Querés que te diga algo? Lo hice en algún momento y no me avergüenzo de ello. Y me fue bastante bien. Preguntas de localidades. ¿La mejor calle o carrera de Bogotá? Pues a mí por la disputa que tenemos la avenida Caracas me ha parecido que fue una avenida diseñada en 1933 con grandes alamedas, con grandes árboles. Se ha venido desfigurando. Hoy está tugurizada por Transmilenio y con un metro elevado encima la van a terminar de acabar. Tengo ese dolor. Pero hay calles muy lindas en Bogotá. La misma carrera séptima. Antes de que le pongan Transmilenio, con lo que no estoy de acuerdo. La calle 170 es ancha, tiene un corredor central donde ya se le pusieron ciclovías. Bueno, hay muchas calles lindas. ¿La peor carrera de Bogotá o la peor calle? La peor calle de Bogotá hoy. Yo creo que la calle donde está el Congreso. ¿El peor hueco de la ciudad? ¿Hueco literal? Sí, hueco de... Bueno, yo me encuentro con huecos todos los días. Siento que en esta última etapa de gobierno, Claudia está como afanada en taparlos como para dejarlos. Y está bien que le apuren a eso, pero... Uy, he visto cráteres. No, por todos lados, la verdad. ¿El barrio con el mejor nombre? Bosque de pinos. ¿Tres localidades? Bueno, pues usa Ken, San Cristóbal, Kennedy, Suba, Engativá, bueno... ¿Para ubicarse en Bogotá usted usa Google Maps, Waze, señas? Me gusta Waze cuando hay trancones y Google Maps lo noto más claro. ¿En seguridad lo han robado en Bogotá? A mí me hicieron paseo millonario. En 2004 yo iba en mi camioneta, yo en ese momento no usaba escoltas, y me atravesaron un carro, se me bajaron, me encañonaron con armas y todo, y me pasaron al baúl de otro carro. Yo tenía una camioneta Cherokee en ese momento, y bueno, me soltaron cerca, después de llevarme por muchos barrios, de sacarme la plata de los cajeros, etcétera, me soltaron cerca de donde queda hoy la cárcel Modelo. Descalzo, sin chaqueta, y corra a buscar una Uri a poner la denuncia. Lo bueno es que yo recuperé el carro, porque después la policía lo recuperó. Le voy a preguntar por los siguientes platos, usted me dice qué le parece. La changua. Me encanta, es un invento rarísimo, y hay que darle un premio Nobel al que se inventó que a la leche le podíamos echar cilantro, pero eso resbala chévere. El ajiaco. Me encanta también, lo tomo ahí al lado del congreso durante 5 años, almorcé con ajiaco en la puerta falsa. Chocolate con pan. También, y lo mojo dentro, me encanta eso. ¿En agua o en leche el chocolate? Al comienzo me gustaba mucho en leche, pero ya empieza la leche a hacernos sus... entonces ya ahora lo combino. ¿La chicha? La chicha me gusta también. ¿Plaza de mercado recomendada? Pues yo como crecí en el barrio Quiroga, teníamos muy cerca la plaza del Restrepo, la plaza de mercado del Restrepo, y ahí íbamos a hacer mercado. En una palabra, ¿cómo resume su propuesta para la ciudad? Modernidad, proyectar la ciudad hacia una de las 20 ciudades con mejor calidad de vida. O sea, una ciudad bilingüe, moderna, segura, con proximidades donde la gente tenga los servicios cerca.